Capítulo 228. No le pedí ayuda. Después de bastante tiempo, Roxana al fin rompió el silencio, pero su tono aún se escuchaba tan distante como siempre. Luciano frunció levemente el ceño y tenía una mirada de disgusto. ¿En serio? Si no la ayudaba ahora, ¿cómo planeaba escapar de la situación? Roxana bajó la mirada. Soy doctora. Se me ocurriría alguna manera. Puesto que había estudiado acupuntura durante tantos años, ella sabía cuáles puntos podían hacer que alguien perdiera al instante la energía para atacar, pero no llegaban a ser letales. Si el doctor se atrevía a acercarse aún más a ella, no vacilaría en hacerle ver de forma brutal la diferencia de conocimientos que había entre ellos. No obstante, antes de que pudiera hacer algún movimiento, Luciano había aparecido. Tras escucharla, él entendió de inmediato lo que quería decir. En el pasado, cuando la joven practicó acupuntura en Alfredo, Luciano la había observado desde un costado, así que sabía que era una experta en los puntos de acupuntura en humanos. Sin duda, era suficiente para demostrar que tenía la capacidad de defenderse a sí misma. Al pensar en ello, el hombre no pudo evitar sentirse más aliviado, sin embargo, aún estaba molesto ante la mirada indiferente de Roxana. En ese caso, ¿cree que soy un entrometido, señorita Jerez? Roxana guardó silencio y continuó mirándolo fijo. A pesar de su silencio, sólo bastó su expresión para que él se diera cuenta de cuál era la respuesta a su pregunta. ¿Era la primera vez que él parecía entrometido por ayudar a alguien por amabilidad? De todos modos, igual la ayudé. Roxana no quería seguir perdiendo tiempo con aquella conversación, por lo que frunció el ceño y dijo de forma sarcástica. Gracias por ayudarme, señor Fariña. En verdad debería irme ya. Dado que está aquí por negocios, estoy segura de que alguien también lo espera. ¿No debería regresar? Dicho eso, ella sintió y estuvo a punto de regresar a su sala privada con sus colegas cuando él la tomó de la muñeca. Quizás era por el alcohol que Roxana sintió que sus emociones se magnificaron en ese momento y, de repente, sintió que algo se había desencadenado. ¿Qué demonios hace? Ya le agradecí. ¿Qué más quiere de mí? Le espetó. Hacía seis años, cuando ella aún estaba locamente enamorada de Luciano, él la había lastimado bastante. No obstante, en ese momento que ella estaba decidida a mantenerse alejada y que volvieran a ser extraños, él se negaba a dejarla sola. Roxana no podía leerle la mente y ya no estaba interesada en adivinar sus intenciones. Lo único que quería era mantenerse lo más alejada posible de él. No obstante, Luciano se negaba a permitir que eso sucediera. Al mismo tiempo, él no sabía qué hacía, cuando salió de su ensueño de nuevo, se percató de que ya la había tomado de la muñeca. Al ver la expresión furiosa de la mujer, frunció el ceño. ¿Así es cómo trata a una persona que la ayudó? ¿Por qué tiene tanta prisa por regresar? ¿Acaso hay alguien que le importe tanto esperándola? A Roxana le pareció que su acusación era poco razonable. ¿Y eso cómo está relacionado con usted? Suélteme. A pesar de su protesta, Luciano ejerció más fuerza sobre ella. Roxana sentía dolor y su expresión cambió un poco. Por supuesto que él no tocaba cambio, pero no aflojó su agarre alrededor de la muñeca y dio un paso al frente. Ella entrecerró los ojos y se tensó ante su repentino avance. Luciano se rió entre dientes de manera significativa, emanaba una aura represiva mientras la miraba fijo. Señorita Jerez, incluso si cree que soy un entrometido y se niega a agradecerme por ayudarla, igual me arriesgué a perder una oportunidad de negocios al dejar a mi cliente esperando durante tanto tiempo. Así que, ¿hay alguna manera que se le ocurra para compensarme por mis pérdidas? Roxana frunció el ceño y lo miró a los ojos, se negaba a creer que existiera alguien tan audaz como para negarse a cerrar un negocio con la familia Fariña. Eso solo era una excusa de Luciano y ella lo sabía, no obstante, dado que él ya lo había mencionado, ella se negaba a deberle algo.